Hoy en la mañana estábamos viendo lo de los médicos especialistas, que dijimos ya no van a ver rechazados, porque estamos pensando no sólo ampliar aquí para que puedan estudiar su especialidad, son alrededor de 50 mil los que presentan examen, entran 10 mil, entonces aquí vamos a procurar que se amplíe a 10 mil y los 30 mil restantes, les vamos a apoyar con becas para que estudien en el extranjero. Esto ya lo he dicho, pero ahora salió de que hay que cuidar lo de la aplicación del examen, porque hay denuncias de que se vendía el examen. Hoy se habló de este tema y se va a hacer una investigación y tener mucho cuidado en la aplicación del examen. Entonces, todas estas prácticas las tenemos que desterrar y ayudar todos. Lo que hacen ustedes aquí con denunciar, porque ayuda a que las autoridades estatales, federales, actúen, como es este caso. Gracias. 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 Gracias.